Carlos Rodríguez, corredor del MMR Factory Racing, ganador del Gran Premio de las Villuercas y Temasculino y líder de la misma categoría en López de España de Cross Country y Cofidis. Buena carrera hoy, ¿verdad? Sí, buena carrera. La verdad que no contábamos mucho con el liderato. Faltaba Jofre Cuyere, el actual líder, hasta antes de esta carrera. Y bueno, la carrera fue a pedir de boca para mí. En los primeros momentos de carrera David Valero tuvo algún enganchón que le costó un poco salir. Coloma también tuvo algún problema que pude aprovechar, abrir un hueco grande y hacer mi carrera. Solo un susto en la penúltima vuelta, un pinchazo me hizo parar ahí en el habituamiento. Perdí tiempo, pero tenía bastante diferencia para poder cambiar con tranquilidad y acabar la carrera. Las sensaciones fantásticas de por hecho. Sí, bastante bien. La verdad que sí. Veníamos de la vuelta a Ibiza, que son tres días de competición en la que buscábamos coger ritmo, hacer entrenamientos exigentes. Pero bueno, parece que nos han sentado bien, que pude recuperar bien día a día. Y bueno, hoy me encontré bien, tenía buenas piernas y quería aprovecharlo también en un circuito como este, húmedo, exigente, en el que me había gustado probarme un poco. Tienes puesto el mayor Rojigualda, te lo llevaste a casa el año pasado. ¿Estará el 3 de junio en Alcalá de Henares para intentar certificar la victoria en este Open de España Cross Country Cofidis? Sí, no estaba dentro de los planes, pero bueno, ahora que estamos de amarillo yo creo que tenemos que defenderlo. Y bueno, es un título más, no estaba dentro de lo programado este año, pero bueno, ha venido así. Así que bueno, tocará defenderlo el mes que viene. Pues misma gracia y nos veremos. Gracias.